...para hablar con el propio Rafa Nadal, espero que me escuches perfectamente. Rafa, soy fe, felicidades. Hablamos aquí en esta mesa de tenis desde Madrid, que quizás hoy ha sido uno de tus partidos más sólidos. Felicidades. Bien, bien, muchas gracias. Bueno, evidentemente en estas últimas dos semanas, últimos dos torneos que he jugado, sin duda sí, creo que hoy sí que he conseguido jugar a un gran nivel. Me he vuelto a mover con soltura, la verdad que también el hecho de que esté sacando otra vez con mi gesto normal, pues me da un poquito más de confianza a la hora de empezar los puntos con buen pie. Y la verdad que creo que he hecho muchas cosas de bien, he fallado muy poquito, he defendido bien y cuando he atacado lo he hecho cambiando las direcciones. Me ha funcionado bastante bien el drive cruzado abierto y también el cambio hacia el paralelo, o sea que muy feliz por la manera en la que he jugado hoy, la verdad. Felicidades por el juego de hoy, por la victoria y por cómo estás jugando. La transición esta entre Indian Wells, el haber perdido en esa tercera ronda y haber tenido tiempo para descansar, para tu espalda y para poder entrenar en Miami, ¿crees que es una oportunidad muy buena para intentar conseguir por fin llevarte este torneo y tener buenas sensaciones? Bueno, no nos vamos a engañar, no preferiría estar aquí habiendo hecho un muy buen torneo en Indian Wells, creo que al final cuando uno viene ganando y viene jugando bien, pues tiene más opciones de seguir ganando, eso al menos me dice mi experiencia durante toda mi carrera, pero bueno, en Indian Wells la verdad que mi espalda ya estaba bastante bien, no, ninguna excusa con la espalda, así que es verdad que en Rio no y entre Rio e Indian Wells pues había podido sacar muy poquito porque había hecho tratamiento después de Rio y había tenido que estar como 12 días sin poder sacar entre Rio e Indian Wells y llegué muy justo y yo de saque con un gesto un poquito cambiado, pues ahora ya han pasado más días, me estoy sacando mejor, esto es muy importante para mí y más para jugar en este tipo de superficies y me estoy notando un poquito más suelto a la hora de moverme y a la hora de golpear los golpes con el drive y con el revés, o sea que intentar seguir por la misma línea, creo que de anteayer a hoy he hecho un paso adelante de juego e intentar pues dar otro paso para mañana. Rafa, enhorabuena por el triunfo, a mí me ha parecido... Bueno, voy a seguir igual, ya bastaría. Que te decía que enhorabuena por el triunfo, por el partido, me ha parecido que has hecho un partido súper completo, fantástico, has hablado del saque, grandes porcentajes, has metido muchos primeros, has ganado muchos puntos de primer servicio y también con el segundo y has salvado las tres bolas de break que ha tenido en contra. El saque te está funcionando a la perfección. Bueno, la perfección no, mi saque nunca funciona a la perfección porque hay muchos otros que sacan mucho mejor que yo y esto es una evidencia y siempre es una asignatura pendiente en mi carrera que bueno, voy a seguir peleando para seguir mejorándolo, creo que lo he hecho pero nunca es suficiente aún, pero bueno, sí que estoy sacando mejor, más colocado, con mejores porcentajes, también el hecho de hacer mi gesto natural me ayuda a que esto sea así y a intentar seguir por el nuevo camino, si empiezo bien el punto, tanto con el saque como con el resto, creo que hoy también he restado muy bien, pues el resto del juego se facilita. Pues nada Rafa, muchas gracias por atendernos a Teledeporte y ahora a descansar. Suerte para el próximo. Suerte. Gracias, muchas gracias, hasta luego. Gracias. De oreja a oreja de Rafa, ¿no? Pues sí. Gracias. 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 Gracias.